Me ha dado mucho a Flor, ya conocen a Nieto y el perrito, ya conocen a Obi, ya conocen a Día y la asesina, 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 Yo no podía haber hecho esto, me ayudó mucho. Casi todas las escenas, si ustedes se dan cuenta, desde Flor, Viento, Ubi. Namaste. Lidia, mis me atrevas, decimos. Mari y Ced, casi todas fueron llevadas a mi hombro, improvisadas. Ellos tuvieron que improvisar esto. Hasta que la perfeccionaron lo mejor que pudieron. Y Juana Robert Junior, que también tuvo que improvisar, siguiendo las normas de un guión, justicia, porque el guión nunca existió. Todos improvisaron la historia. Siguiendo mis instituciones, claro, porque eso iba junto con el guión y el guión. Es algo difícil, pero es un buen experimento. Y para terminar, lo que lo digo un poco tiempo, cuando se cuento a salir de aquí a las seis, en punto. Para hacer el película y el reciso. Sin ello, la película no existe. Gracias. ¡Aplausos! 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 Y no hay una motivación, por eso se quedó en suspenso, porque dejé a Eze se fue entrada. Sí. Para la próxima. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que hacer a los actores o a los directores. Bueno, me gustaría darle un aplauso muy especial a Leo, que no lo veo aquí, pero que tuvo un muy buen aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!